Soy de Congo y con ventana, la cancha sin reja Donde el cariño abunda y la vida es compleja Recuerdo dar las gracias, siempre me enseño mis viejas Con poco comemos varios, fue la moraleja Degranando por otro junto a mi crepa El amor de mi vida es mamá y su mirada honesta Me vio tras la reja y dijo, hijo eres complicado Ese día dejé mi guante colgado Estoy jugando a los cracks sin tirar ningún dao El reflejo de papá, Freddy Day viene lo porfiao Siempre haciendo ploma pa' que lo noten dedicado El más chico de mi crack tiene a los viejos con el pecho inflado Pinganilla, los don gato y su pantilla Les tiro la gargantilla, los cables, la zapatilla Se van desde la isla, les doy vuelta a la chasquilla Juego al bajo y al ladrón, usted al corre que te pilla Niña, tú sigue por las villas buscando estampilla Los cabros vienen del súper con mechas pa' la barrilla De todos esos que hablan, ninguno de esos brilla Acostumbrado de por vida, golpe en la costilla Catilla el arma, luego lo pagas caro Así me lo enseñaron Catilla el arma, luego lo pagas caro Recuerda, soy moreno, malo Soy un moreno, malo Ya llegó el muchacho, tiguerazo ladrón Soy un moreno, malo Hablán de mí que soy un bravo, moreno, malo Pregunta cuánto me deben los mal hablados Estoy pagando el cuento y mi karma con el pasado Mi hijo es también, lo demás para mí es barro Gusano, llevo años dándole al clavo Y de aquí no me sacan aunque me corten las manos Esa mierda que emiten como abono la usamos Lo nuestro es fruta fresca cosecha en el pantano Sonrío, malvalo, me llama, la llamo Lo miro fijo y ella sabe lo que tramo Esa chica guapa entiende el lenguaje que usamos Entiende el negocio y por eso es que nos buscamos Nos miramos y sabemos no es confiable Querer comerse el mundo si el otro no tiene hambre Tu cuerpo con el mío es material inflamable El sabor que provoca es innegable Soy un moreno, malo, como sea gan Chico humilde, de gustos caros Te juro por mi hijo contaré lo bajo Sea por la mala o con trabajo Moreno, malo, como sea gan Chico humilde, de gustos caros Te juro por mi hijo contaré lo bajo Sea por la mala o con trabajo No quiero una chica fitness Quiero una jeva que me quiera con quien generar business A fuego siempre firme, logrando lo increíble Modelo ya la tupi, la verdad no me sirve más No soy príncipe azul, soy un bandío Si meto la mano recato pa' todo lo mío Mi hermanito el de Brogy decíate y bendecío Hoy día de la nube me cuidan el desafío Mi guacho, esto es tributo a la calle sucia De los cabros que partieron por abusar de la tucia La cabra que se entregan por estar engancha un vicio Mi pana atrás la reja privado y sin beneficio Say, la vida cuesta pero es bella Y antes de dejar números me puse a dejar huellas Mi amor, anda, descorcha la botella Te espero en el barrio lejos de las estrellas Soy un moreno malo, como sea acá Chico humilde, de gustos caros Te juro por mi hijo, contaré lo bajo Sea por la mala o con trabajo Moreno malo, como sea acá Chico humilde, de gustos caros Te juro por mi hijo, contaré lo bajo Sea por la mala o con trabajo Soy un moreno malo Ya llegó el muchacho, tiguerazo ladrón Soy un moreno malo Malo You wanna be a MC, te da mucho trabajo Soy un moreno malo Ya llegó el muchacho, tiguerazo ladrón Soy un moreno malo Malo You wanna be a MC, te da mucho trabajo ¿Qué pasa, Alpe? A.K.A. Joaquín Rememba Sobreviviente El barrio del descanso Moreno malo No hay armonía que te compone El problema en el día se nos antepone A Dios no le importa si tú bien hoy comes Rebeldidamente fría cuando el sol se pone La calle está desierta, el miedo es evidente La ley de vida corre, todos quieren ser el fuerte Sea como sea, siempre muere un inocente No gana el que mejor pega, gana el de mejor cliente Luego soy yo el delincuente Si lo único que busco es quitar el hambre a mi gente Avariento culeado, tan cegado por los verdes Nadie respeta código, el agua es diferente Vivo al filo, donde el dinero no es suficiente Soy el destino, probando suerte El olvido, guardo el día que decía la muerte Esa muchacha guapa cargaba con un tridente Hasta el amor es de plástico Confío más en mi perro que en tu beso dramático Todo es superficial, costumbre y malos hábitos Se acerca nuestro día y solo espero sea cálido No hay armonía que te compone El problema en el día se nos antepone A yo no le importa si tú bien hoy comes Rebeldía, mente fría cuando el sol se pone No hay armonía que te compone El problema en el día se nos antepone A yo no le importa si tú bien hoy comes Rebeldía, mente fría cuando el sol se pone No sé que te vayas sin importarme que exista No eres placer de la playa que me ametralla las vistas Y si del cielo caen gotas esas no son soluciones De promesa bancarrota menos mesa de inversiones No respire, no hay ruido, puede que delate el pulso Los errores cometidos hoy conspiran otro curso Tengo la cuenta paga, comparte deuda por bienes Se pone fome en la saga si solo el bien interviene Van en busca del obvio con odio, todo derriba Deriva en otro episodio de furia, ira intensiva Solo hace falta un guiño pa' tomar la iniciativa El problema tambalea en forma de niño cautiva Brindan con un festín, festejan que soy win Tildan con un cawin, reflejan todo al fin Mi moral intenta expresar lo que fue labrado por tu maletín Adentro lo recuperado Lo que nació en las calles, seguirá siendo de las calles Que hoy ganaron unos, otros no pierden nadie Todos quieren ser como insultados Tener mucha riqueza sin tener que trabajar Lo que nació en las calles, seguirá siendo de las calles Dios está ocupado, no puede atenderte ahora Esto no está igual a lo que ofrece la ley Por el miedo a morir perdieron el miedo a matar No hay armonía que te compone El problema en el día se nos antepone A Dios no le importa si tú bien hoy comes Es rebeldíamente fría cuando el sol se pone No hay armonía que te compone El problema en el día se nos antepone A Dios no le importa si tú bien hoy comes Es rebeldíamente fría cuando el sol se pone Todo esto comenzó a mediados del verano anterior Yo moreno, malo, ella brilla como el sol Por Dios, qué figura, nena Podría ser un grife la curva de tus carteras Me sonrió, luego me llamó Imprudente Imprudente ese flow que carga, mamía tan fuerte Me coqueteó, me presente como un valiente Me llama negro, ale, todo bien como te siente Con una risa pecadora dije, diablo Si esta flaca me da un chance no me salvo Luego pregunté si tomaba algo Pedí un par de copas, enrollé a un dardo Me quedo mirando con su ojito pardo Uno latio de mulata, una piena de infarto No fuimos de mambo, no dieron la tanta Y disfrutamos tanto Cuando nadie esté mirando, dame la señal Si nos vamos a tu cuarto, locos por pegar Mientras cruzamos miradas, tú me pides más Nos comemos la boca, juntos de acabar Cuando nadie esté mirando, dame la señal Si nos vamos a tu cuarto, locos por pegar Mientras cruzamos miradas, tú me pides más Nos comemos la boca Sexy lady, te pones crazy Con ese piercing en la lengua, my baby Fuego la pelvis, vaya training Mueve ese booty al ritmo de la playlist Le tomé el cabello, ella cerró los ojos Le comí el cuello, luego esos labios rojos Cayó su blusa, un cuadro hermoso Su cuerpo con el mío, sin su círculo vicioso Es que el perfume en su piel es peligroso Hasta el tiempo más frío cae baboso Ella es la hembra porque mata a los mafiosos Cada paso al andar, con un flow escandaloso Oh sí, en la cama es una diosa Luego de un par de poses, eres un roja Mientras se mira en el espejo vanidosa Un regalo de Dios, ver esa mejilla rosa Cuando nadie esté mirando, dame la señal Si nos vamos a tu cuarto, locos por pecar Mientras cruzamos miradas, tú me pides más Nos comemos la boca, punto de acabar Cuando nadie esté mirando, dame la señal Si nos vamos a tu cuarto, locos por pecar Mientras cruzamos miradas, tú me pides más Nos comemos la boca Yo no soy nada tuyo, tú no eres nada mío Tú no eres una villana, y yo soy un bandido Solo sé que ninguno está comprometido Que no vale pena ahogarse en un vaso vacío Ya es mediodía y vuelvo a mi hogar Ellas siguen tangas mientras sonríe a las bla Nadie guarda números, es natural Y antes de cerrar me dice, te veo en el bar Dime si nos veremos Tú llámame a mí y le llego, baby Llego en tu cuello Tu cabello, muñeca Cuando el sol se guarde Dímelo, dímelo Tu cuerpo con el mío funde Dame la señal, dame la señal Cuando nadie esté mirando, dame la señal Si nos vamos a tu cuarto, locos por pecar Mientras cruzamos miradas, tú me pides más Nos comemos la boca, punto de acabar Cuando nadie esté mirando, dame la señal Si nos vamos a tu cuarto, locos por pecar Mientras cruzamos miradas, tú me pides más Nos comemos la boca Fuera de serie El infragán Chegue Moreno malo Y pa' qué tanto Si no hay sellado un techo en verdad Y pa' qué tanto Si le quitáis la plata y son na' Y pa' qué tanto Alardean tanto Si no han regado ni un cuarto Del árbol pa' hablar no de rap Y pa' qué tanto Si no hay sellado un techo en verdad Y pa' qué tanto Si le quitáis la plata y son na' Y pa' qué tanto Alardean tanto Si no han regado ni un cuarto Del árbol pa' hablar no de rap Salte del barco aunque sabía que no había nada No me vengan a hablar a mí Sé que es que conmigo está ¿Y para qué? Voy a perder mi tiempo si no hay fundamento La mierda que están comiendo Más mierda de la que había ya No hay nada que contar, no tragamos tu cuenzo Silencio Esto es monumento al esfuerzo Tener los brazos puestos hasta levantar cimiento Maestro Me hizo la calle Un arquitecto Tanto Tonto Suelto Que por mi gaja Comen y quedan contentos Y el que trabaja No le alcanza pa'l sustento Tan mal partía la baraja Y mi navaja interrumpiendo Religiones no defiendo Rechazo la devoción Nos criamos en cancha tierra Porque no había otra opción Si fallo y te pido perdón Es por amor Educación Buscándose la primera opción Desde el fondo del salón ¿Y para qué tanto? Si no hay sellado un techo en verdad ¿Y para qué tanto? Si le quitáis la plata y son nada ¿Y para qué tanto? ¿Y para la ardean tanto? Si no han regado ni un cuarto del árbol Pa' hablarnos de rap ¿Y para qué tanto? Si no hay sellado un techo en verdad ¿Y para qué tanto? Si le quitáis la plata y son nada ¿Y para qué tanto? ¿Y para qué tanto? Si no han regado ni un cuarto del árbol Pa' hablarnos de rap ¿Y dónde están? Que no se ven Voy a encarar A los de verde Es mi deber establecer lo que nadie comprende Si la venden Y no es suficiente Ni para la mitad de lo que vale Responsable del discurso que defienden No se muerde La mano que te da de comer Si ellos pierden El olfato se los haré saber Bienvenidos a My Health Juego contra el Redden Somos agentes del KO Aquí hasta que choque el tren Got them Las cosas no son como se ven No se gana el juego por tener el papel Tendré que ser que le marque La pulenta Pa' que tanto alboroto Con la fama que inventan Nos encontramos pateando puertas Apoderándonos la fiesta La falla en los noventa Flote el director de orquesta Pa' que calche Gorro negro y los guantes Trato de caballero Y la pasión de los de antes Si no hay sellado un techo en verdad Si no es culiao suena bacana Esa hueá hermano Pa' que Pa' que Y pa' que tanto Si no hay sellado un techo en verdad Y pa' que tanto Y pa' Y pa' que tanto Pa' que tanto Pa' que Si andan puro Pa' que te ando Pa' que tanto Pa' Orenos malo El barrio de descanso Pa' todo el mundo Los gois con ventana La cancha sin reja Por ahí el asunto Con Cuea 20, por ahí probando suerte Cuando supe que el amor se ya se encontraba en su vientre La verdad nos pega fuerte, las cosas no se dan y punto Nos deseamos lo mejor y la condora nuestro asunto Nos daba susto, no entendía nada Pero veía esa pequeña nana y más me enamoraba Nada es como antes cuando nada me importaba Ahora somos responsables de las cuentas que se pagan Tengo un moreno, chico de un año y más Se juntan con la hermana y son los ojos de papá Son la bebé y el bambán, la princesa y el rufián Mi ranita, un brutito con la pila cargada Tengo mucho que contar, otro mucho que olvidar Busco reivindicar una cuanta cagada Más de uno me odia y ya no me importa nada Me divido entre la música, mi hijo y mi clan Tú te ves en libertad Y yo consigo respirar De gente guarda, alumbrar, peca y falsos bienes Tienes la movie, compras y hasta parece pexeles Que me van a hablar a mi de drogas, tragos y placeres Si por mi sus mujeres dudan de estar con ustedes Te sigo aquí, donde esto está difícil Hay armas en la calle pero no entiendes la crisis Aquí conseguir droga es lo único easy En los mismos pasajes que aprendí a andar en bici Porrazo tras porrazo Amor, cariño, leal está pa' mi barrio el descanso Lecciones de mamá, punta de castañazo Estudiando en la 334, el que no hace caso Mamita, perdón por todo mi fracaso Me costó toda familia entender que con el ram me caso No hay nada que ocultar, estoy puesto a los plomazos No hay nada que ocultar, puta ponte, no me canso Y tú te ves en libertad Y tú te ves en libertad Y tú te ves en libertad Y yo consigo respirar O sea, tu te ves en libertad Y yo, ya impossible ¿So qué pasa que alguien te quLD onlar? Perfecto Y yo estoy aquí Marione a mi r Tanzco ¡ Hey! Nescos Bienvenidos a mi rЧ Y tengo el volumen a mi r已经 La gente Para los corazones Enquieren Prohibido olvidar El tiempo en la esquina planeando calle Junto con mi flight, entrando en los locales Buscando el trozo de carne grande pa' mis comensales Blogando los guardias si los demás salen El que hay el negro Ale, po' otros peleciños Malas mañas desde niños Prohibido rehusarse al gadiño Prohibido olvidar que un bastardo te quitó la vida Punta de cuchillo, el vecino de la esquina no duró más dedos quimio Si el barrio pierde un alma, hermano, aquí todos sufrimos Escucharon boleros el día que los despedimos Grita y toda la noche cuando se nos fue el Danilo La pena de los plantes, la señora Carmen Las caras, los pasajes de las que no puedo olvidarme Las calletas de luto y una bala irresponsable Finaron almas putas y fue lo más saludable Es así como recuerdo todo Éramos unos enanos manchados con lodo Hoy día cada uno la vive a su modo Yo la sigo guardando como un tesoro No, no puedo olvidarme, no quiero y no debo, no No están mis planes, deja esto, entiéndelo Si existe un Dios, tú guíalos Mi pacto con el barrio ya es cosa de honor Una noche de abril, el hijo de Don Luis sin saber conducir Sacó el auto de casa sin pensar que iba a morir Globo blanco por todo el pasaje Que ese año de Day la barca cobró el peaje Estoy rindiendo homenaje a cada personaje Con quien crucé la vida y encajé como engranaje El Pancho mi amigo de infancia, el vicio enganchado Lo abrace con el alma al verlo rehabilitado Tengo el pasado marcado, no olvido ni me avergüenzo El barrio en metisaje entre lo que amo y lo que pienso Logré colgar los guantes jamás, cortar el lienzo Deseando libertad y visitando a los que están presos No me olvido de eso, nada No me olvido que crecí viendo a papá con la vara Mientras mi mamá preparaba pescado frito y ensalada Llegamos de la changa bajo ña con el Isaac Es que no, juro no, no me olvido de nada El elefante de donde nace, tiene prohibido olvidar Vuelvo al lugar en que crecí, pa' mi funeral Quiero todo mi fe y te haciendo ruido en mi altar No, no puedo olvidarme, no quiero y no debo, no No están mis planes, deja eso, entiéndelo Si existe un Dios, tú guíalos Mi pacto con el barrio ya es cosa de honor Así que no, no puedo olvidarme, no quiero y no debo, no No están mis planes, deja eso, entiéndelo Si existe un Dios, tú guíalos Mi pacto con el barrio ya es cosa de honor Si estoy aquí por dos motivos, el primero es amor Amor al barrio, hip hop amor entre tú y yo Lo que piensen los demás jamás me importó Abrazar a mi hermano, pa' mi religión Cariño siempre, la mesa te servía Del barrio donde vengo, el amor es un plato de comida Estoy junto a mi cría, con la garantía De partirme el lomo con tal de que ellos sonrían Hey, prende la parrilla y te tapa una fría Llámate a los niños pa' comer sandía Vamos a reunir tu familia y la mía Amor y lealtad, recuerda llamarlo alegría Un día nuevo, miles de oportunidades Me valen mierda tus concursos, también que los ganes No hablo de seguidores, mucho menos de fanes El círculo es cerrado, no existen rivales Te hablo de la Monzi y del Sami De lo que son pa' mi, no lo vale ni un Ferrari De como me siento aquí cuando me llaman Dari Con poco soy feliz y sonreír es gratis Mami, que no falte salud es lo que más me importa Mi mayor virtud es defender tu honra A tus ojos el portal, ya sabes la onda Amor y lealtad, hermano, es lo que nos conforma Por ti, por todo el barrio Por la familia La mesa es llena Que nunca falte Amor y lealtad Mato mi hermano Fat flavor El segundo motivo es lealtad De poco y nada que quedan las capitales de mi clan Los que estaban al principio se quedan hasta el final Fundamental, estoy sudando el hip-hop Así que hey, dime, sabes lo que cuesta Yo muero por ti, tu mata por mi Mi única pregunta es si estarás a toda costa Cueste lo que cueste o te irás en una oferta Te lanzo mi respuesta, perdón a lo inevitable Al final de la fiesta pocos amigos son confiables Esta va por la familia y los que no son de sangre Esto es por los que se quedan cuando toca pasar hambre Así es como la veo yo Si te quieren pegar Que si nos peguen a los dos Por amor Su máxima expresión es respeto Valores son legados pa' mi hijo y pa' mis nietos Cada día un reto pa' sentirme completo Mi amuleto 21 gramos, el alma en pesos neto Si hablan de ti me meto, si hablan de mi me quito Corrijo en privado, en vivo felicito En la misma cancha fumando barretto Sonriendo a la vecina en honor al gueto Cuidando del analfabeto Amor y lealtad protagonizan el dueto Por ti, por todo el baile Por la familia La mesa es llena Que nunca falte Amor y lealtad Fato mi hermano Fat play pa' Fat play pa' Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo el apoio económico! Es furtivo que yo moré no malo Esclusivo, con la aficia del barrio Sin horario sin contrato mercenario Nuestro propio negocio Nuestro propio calendario Es furtivo que yo moré no malo Exclusivo, con la aficia del barrio Sin horario sin contrato mercenario Nuestro propio kennen Nuestro propio calendario ¡Gracias! Viva, 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 viva Fadreo hasta la casa, hijo Paren de venderla, moreno malo Paren de vender, coloquit guacho Aprenderla Aprender el polvo, limpiarme, librar y hacerla corta Yo vine por la guinda, nunca me importó la torta Bailao con las gordas, la fea la innombrable No soy muy amigable, las manos no me las cortan Soy un mal portao, pero ni uno traicionao Agacha la miragüeta, camina callao Todo engrillao, lo pago al cortao Si te pillan, si te amas, viola, se paga el cortao No habla golpeao, quien te repaida La cruz nadie me ha cargao, yo soy carne amarga Me persigue la barca, no me ha encontrado Siendo freestyle con la estrella y a todas me la he tirao Llegó el delenguado, el letrado, sabo y taladro Palabra, las clavo y las percusiones Olvida mi cara y también rencores Perdónense, controlen sus adicciones Paren de venderla Paren, 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 paren de venderla Paren de venderla Paren de venderla Paren de venderla Depende el respeto, la fe y las ganas de trabajar con ellos Con presión, mi cuello y pen en busca del premio ¿De qué vale el ingenio si no hay sabiduría? Son niños por la vía y el tren que se lo comía Me porfían, fomentando lo maravillan La mirada perdida, lo siento, nadie confía Ya sabe María, el italiano falso 12-7-9, mi barrio al descanso Hace rato pasó marzo, rendimos los papiros Perdieron los zafiros cuando recogieron cuarzo Campeón, se puso el cinturón, salió a la calle Nacieron por un flauto y yo que no defraudo a nadie Fidelidad al ritmo estricto pero nuestra vida Invito el pulso de micro que encinta a sonar a imperial Check one, los niños perdidos en correccionar Fundieron el metal por los de siempre Wow, right Paren de venderla Paren, 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 paren de venderla Paren, paren, paren Paren de venderla Paren, 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 paren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!